El incremento del IVA al 15% ya entró en vigencia, sin embargo, se empezará a cobrar a partir del 1 de abril del presente año. El IVA se incrementará al 13% de forma permanente y al 15% de forma temporal y estará vigente conforme lo considere el presidente de acuerdo a las necesidades del país. Ecuador se encuentra a tan solo una semana de este incremento y las actividades comerciales se han incrementado. Varios negocios, sobre todo los electrodomésticos, han registrado un aumento de clientes en esta última semana. Estamos claros de que el incremento va a ser de un 3%, entonces el incremento va a ser mínimo, mínimo, mínimo. O sea, por decirle, en una refrigeradora subirán unos 5, 7 dólares. Mismo es el caso de la venta de vehículos, donde varias concesionarias invitan a los clientes a aprovechar los precios previo al alza del IVA. En febrero se vendieron 9.000 carros, esperemos que se vendan por lo menos 10.000 carros en el mes de marzo. Por otra parte, negocios de ropa, accesorios y textiles manifiestan que mantendrán los precios. No vamos a incrementar nada, los precios vamos a mantener hasta todo año, dos años, tres años igual, no va a subir y no vamos a subir. Con esta medida tributaria, el gobierno planea recaudar cerca de 1.500 millones de dólares que servirán para financiar el conflicto armado interno en el país. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.